cumbre de oración ola de viento y fuego consejo de oración por américa nace a raíz de la visión ola de viento y fuego dada por dios al apóstol roy santos de honduras en un tiempo de ayuno de 40 días realizado del primero de junio al 10 de julio del 2001 y de lo que se habla ampliamente en el libro y el vídeo de la visión que contempla las labores de oración estratégicas que se ejecutaron en el tiempo indicado por el señor en el año 2015 el 19 de febrero la oración estratégica sembrando una estaca en cada uno de los cinco puntos cardinales en todo el continente luego el 11 de marzo ungir las siete capitales de centroamérica con aviones y helicópteros luego en agosto la convocatoria operación trujillo el 19 de noviembre la oración estratégica sembrando la estaca en cada uno de los puntos cardinales cubriendo todas las naciones de la tierra y cerramos el 23 de noviembre en la terraza del aposento alto en jerusalén israel estas labores se lograron gracias a la alianza y provisión del espíritu santo y al respaldo de mi apóstol leonardo martínez de la iglesia valantial de la mies de la asociación mies ministerio de la confraternidad evangélica de honduras de la confederación de iglesias evangélicas de centroamérica de la alianza evangélica latina ambas presididas en ese momento por el pastor alberto solórzano de honduras también con el respaldo del apóstol jorge mi soto de costa rica quien exclusivamente tomó un avión para venir a san pedrosula honduras a oficina del apóstol roy santos y escuchó y tomó la visión y conectó varios líderes del continente y el acompañamiento del doctor alberto motessi quien fue la señal de dios para iniciar la ejecución de toda esta visión y quien invitó al apóstol roy santos a venir a su oficina en la ciudad de los ángeles california eeuu cubriendo sus gastos y donde conoció la visión y dio el respaldo asignando al doctor david enríquez para representarlo dentro del equipo dentro de esas labores el señor nos ordena convocar a un siervo o una sierva que represente a cada nación del continente para orar estratégicamente en el lugar donde la conquista realizó la primera oración en tierra firme la convocatoria fue del 24 al 26 de agosto del 2015 en la ciudad de trujillo honduras donde quedó establecida la plaza de banderas que se nombró junto con las autoridades de la ciudad como plaza las américas en un lugar estratégico a la par de la alcaldía municipal es allí donde 21 naciones hicimos pacto de unidad por nuestras generaciones y de honduras asistieron pastores líderes como la primera dama de la nación en representación del presidente de la república el alcalde de trujillo ingeniero josé antonio la inés la gobernadora y de liderazgo de la iglesia el apóstol leonardo martínez apóstol misel argenial apóstol raúl paz apóstol melvin fernández pastores oneida y manuel paredes pastor saúl medina entre otros es allí donde firmamos el acuerdo operación trujillo 2508 2015 y nos comprometimos a impulsar por el continente una labor de oración de unidad y generacional en el cuerpo de cristo entre las naciones el siguiente paso fue la segunda cumbre de oración realizado del 5 al 7 de julio del 2016 en río de janeiro brasil bajo el tema las naciones del continente a una voz coordinado por la profeta sida nicolau donde reafirmamos delante del señor el propósito con la presencia de 12 naciones miembros y de apóstoles líderes del país como el apóstol clausio coraiola el apóstol marco costa entre otros nuestra tercera cumbre la realizamos en la ciudad de boca del río veracruz méxico del 29 al 31 de agosto del 2018 bajo el tema transformación para el levantamiento de una nueva generación coordinado por el apóstol víctor galicia doctor miguel blanco y equipo de pastores de veracruz con la presencia de 15 naciones miembros y de líderes connotados de méxico como el doctor gilberto rocha doctor carlos quiroa licenciado aaron lara doctor miguel blanco apóstol benjamín ribera entre otros y siguiendo la dirección del señor con la visión ola de viento y fuego de manera virtual desde montreal canadá realizamos la cuarta cumbre de oración del 26 al 28 de agosto del 2020 bajo el tema el siguiente paso de la visión y la transformación para el levantamiento de una nueva generación coordinado por el apóstol bayron quevedo con la presencia de 21 naciones entre ellas cuba paraguay venezuela y belice que fueron invitadas para ser parte del consejo de oración por américa nuestra quinta cumbre se realizó en la ciudad de machala ecuador de lunes 22 al viernes 26 de agosto del 2022 en el centro de avivamiento tierra prometida con el tema avivamiento ola de viento y fuego contando con la presencia de 15 naciones miembros coordinado por el pastor orley torres donde se firmó el acuerdo machala 2508 2022 en el cual cada miembro del comité ejecutivo del consejo de oración por américa nos comprometimos en emprender una labor fuerte con la niñez en cada nación representada implementando niños a una voz emprender una gira continental con el propósito de llegar a los países con representación del coa en cada país que se visite realizar conferencias para empoderar la visión ola de viento y fuego y lo que concierne a niños a una voz y oración fortalecer el clamor 24 30 altar internacional de oración y realizar cumbre del consejo de oración por américa en los siguientes países república dominicana en el 2023 alaska en el 2024 puerto rico en el 2025 méxico en el 2026 el salvador en el 2027 panamá en el 2028 nicaragua en el 2029 colombia en el 2030 para conocer más del consejo de oración por américa síguenos en nuestras redes sociales facebook consejo de oración por américa whatsapp más 504 99 81 24 98 y alma 504 33 60 60 29 barrio medina 16 17 calle 7 avenida circunvalación san pedro sula honduras centro américa visión ola de viento y fuego consejo de oración por américa ángel